Muy bien, comenzamos ahora con imágenes de lo que fue la final de la promo 850 en las agrupadas federadas Santa Fecinas en la ciudad de Rosario. Récord de inscriptos, más de 100 vehículos en todas las categorías, récord de público presente. Y aquí estamos viendo la salida de todo lo que es la promo 850 en esta final, como ya dije, del circuito Juan Manuel Fangio de Rosario. Octava fecha, entonces, fue ganada por Hernán Ansoleaga con el Fiat 614 vueltas, 11 minutos 32 segundos, 781 milésimas. Segundo, Mariano Lioi con el Fiat 600 a 402 milésimas. Tercero, Matías Chapex, que después se consagraría campeón con el Renault Gordini a un segundo. Cuarto lugar, Cristian Gonet con el Renault 4, excelente performance para el piloto Granadero Baigorre a 3 segundos, 102 milésimas. Quinto, Martín Laurenz con el Fiat 600 a 4 segundos, 430 milésimas. Cuando ahí vemos que se pone en marcha entonces la competencia, Enrique Traid fue quien dominó bastante parte de la misma hasta que después no pudo completar entonces y no pudo obtener, por lo tanto, la victoria. Ahí vemos entonces un interesante parque que tuvo lugar en la jornada de Rosario. Como decíamos, quinto lugar, Martín Laurenz. Sexto, César Falcón con el Fiat 600 a 5 segundos. Séptimo, Nahuel González con el Renault Gordini a 20 segundos. Octavo lugar, José Luis González con el Fiat 600 a 20 segundos. Noveno, Ramiro Lingua con el Fiat 600 a 23 segundos, 883 milésimas. Décimo lugar, Don Elvio Banícola con el Fiat 600 a 24 segundos. Un décimo, Matías Maureli con el Fiat 600 a 25 segundos. Décimo segundo, Luca Filippini. Luca Filippini, cuando vemos entonces la salida de la curva después de la recta que pasa frente a los boxes. La Renault Amarilla tratando de obtener la mejor posición. Y aquí un despiste que por suerte no trajo ninguna consecuencia. Fíjense, se va para afuera el Fiat. Pasan tres vehículos, cuatro muy cerquitas del mismo. Vemos una vez más la reiteración. Entonces, no fue un accidente mayor porque realmente hubo muchísima suerte. Se restablece entonces el piloto y nuevamente en la competencia. Décimo segundo lugar, como dije, Luca Filippini. Fiat 600 a 27 segundos. Décimo tercer lugar, Federico Rascetti con el Fiat 600 a una vuelta. Décimo cuarto lugar, Esteban Escande con el Fiat 600 a una vuelta también. Décimo quinto, Gustavo Martínez con su Fiat 600 a una vuelta también. Décimo sexto lugar, Enrique Trair con el Gordini. Como ya decíamos, el Gordini azul que vino punteando. Ahí lo vemos precisamente. Puntero gran parte de la competencia y seguido por dos Fiat 600 muy, pero muy cerquita. Quedó en el décimo sexto lugar, Enrique con tres vueltas menos. Y décimo séptimo lugar, Sergio Saboretti a tres vueltas también con el Fiat 600. No clasificaron. Bruno Fontanella a siete vueltas con un Fiat 600. Y Antonio Sosa Ramos con un Fiat 600 a diez vueltas, como habíamos visto. Sin vueltas, Marcelo Santos, Fiat 600. Pablo Caballero también con el Fiat 600. Rubén González con un Fiat 600. Hernán Saltal también con su Fiat 600. Récord de vuelta, Hernán Anzoleaga. 45 segundos, 159 milésimas entonces para el récord de vuelta este piloto. Ha percibido Sergio Saboretti por mal comportamiento en Parque Cerrado y excluido Guillermo Sinieto. Ya vamos a ver después cuáles fueron las causas que estos dos pilotos fueron apercibidos y excluidos respectivamente. Ahí veíamos entonces otra de las acciones de la carrera. El Fiat de González que supera al de Lingua, si mal no recuerdo. Y por supuesto aquí vemos otra vez la recta. Enrique trae, fíjense la distancia que traía con su Gordini número 10. Seguido muy cerquita entonces por Leoy y otro de los pilotos. Y este ahí veíamos después a Sinieto, a Saboretti y Chapex también en el medio de ambos que van a protagonizar después una mayor incidencia del día entonces en la final de Promo 8.50. Muchísima gente como usted ve ahí en el Parque Cerrado detrás, muchísima gente en los puentes, en las tribunas, apreciando esta competencia entonces de la Promo 8.50 en la ciudad de Rosario en el Autódromo Juan Manuel Fangio, como ya dijimos anteriormente. Excelente organización, excelente organización. Ahí vemos precisamente a Traíd, tratando de lograr la cuerda interna, pero se abre el Fiat 600 y le va a ocupar por la parte interna, logrando así una mejor salida en el otro curvón que da al sector oeste, al este, perdón. Y por supuesto logrando la mejor posición entonces sobre el piloto número 10, que ahí ya lo vemos. Ya había sido superado entonces por el Fiat 600, ahí vemos Sinieto, Chapex y Saboretti, los dos gordines detrás del Fiat amarillo. Y aquí Maureli, que realiza un trompo Martín sobre el final de la recta, también quedando en una posición bastante incómoda, pero logra sacarlo sin ningún tipo de consecuencia. Y aquí, presten atención, va a llegar el mayor, uno de los dos accidentes grandes que hubo en la tarde, ahí vienen. Sinieto y Saboretti, Saboretti sale despedido con su Fiat 600, Sergio Saboretti entonces con su Fiat 600 amarillo. Y obviamente con serias consecuencias para el vehículo, pero por suerte nada que lamentar en la parte física. Roto el guardraigo, roto el poste también, así quedó el Fiat 600 al final de la recta, con la pista bastante sucia de los distintos elementos, las distintas partes que se desprendieron y a través de esta maniobra fue excluido Sinieto y después fue apercibido entonces Saboretti, como dijimos. La gente de la grúa, que estaba muy cerquita también entonces, pidiendo el auxilio inmediato para, por supuesto, atender a este piloto, que bueno, en un principio se podía haber temido algo peor. Ahí lo vemos Marcelito limpiando la pista también, la señal de los banderilleros con la pausa, el auto de seguridad que ingresa y bueno, aquí van pasando los distintos pilotos, los González. Ahí ya lo vemos fuera del vehículo al piloto que tuvo el accidente, bastante ofuscado, sin querer que se lo atienda demasiado. La gente de la guardia de médica que pretendía revisarlo, obviamente, el enojo, el enojo del piloto, por supuesto, es manifestado. Ahí se aprecian, la gente de la guardia quedó ahí esperando que sea atendido. Bueno, aquí estamos viendo entonces las imágenes de cómo quedó el Fiat 600 número 54, de Sergio Saboretti, totalmente destruido en su parte delantera, parte también de sus laterales. Ahí vemos el capó que es llevado y, por supuesto, la carrera después finalizó con el auto de seguridad. Lamentable accidente, ahí ya vemos a Fabián Begliatti, que es uno de los organizadores de la categoría, tratándolo de calmar. Y ahí seguimos viendo entonces imágenes cómo quedó el Fiat 600 de este joven piloto, que por suerte, por suerte, no tuvo que padecer ninguna consecuencia física, ¿no? Eso quería decirlo, precisamente, fíjense el estado que ha quedado muy, muy fuerte, muy golpe, el golpe contra el guardrail y el poste que contiene todo el tejido perimental de ese sector, ¿no? La gente de la grúa después tratándolo de obtener y ahí ya veíamos sobre, bueno, llevando otro de los elementos, una de las ruedas que se había perdido. Fíjense, así quedó el poste con la rotura también del tejido y parte entonces del guardrail. Final de la promo 8.50 entonces en Rosario, agrupadas federadas santafesinas y la gente que mira los vehículos rotos. Gracias por ver el video.